Hola, yo soy Yerly Braque, habitante de la comunidad de La Hoyada. Nos encontramos acá reunidos en una protesta pacífica, ya que lo que corresponde al sector de Colón, Avenida Principal La Hoyada, Segunda Avenida, El Paraíso y Santa Ana, no gozamos del suministro de aguas potables desde hace aproximadamente más de un mes y con la problemática que se incrementa en este sector, hay muchas viviendas que tienen más de tres meses sin el vital líquido. Ya hemos agotado las instancias hablando con el ingeniero Rafael Torres, el cual quedó comprometido en venir a hacer varios trabajos en la comunidad que hasta el momento no ha realizado. Por favor, necesitamos que nos solventen. ¡Queremos agua!